En efecto, en estudio, hoy ya se hace el desembarque de 355 marinos que arribaron el día de ayer a Islas de la Bahía. De estos 355 marinos, un total de 330 son enviados vía marítima por la empresa que presta el servicio marítimo en Roatán. El resto, los 25 restantes, ya son puestos y ya son llevados a los lugares de cuarentena, donde estarán pagando el mismo monto que se ha venido hablando, 50 dólares diario. Cabe mencionar que debido a que ya ha sido el primer caso de COVID-19 en Islas de la Bahía, siempre se estará trasladando a aquella población que se encuentra varada en tierra firme y que para el domingo se tenía previsto el primer retorno a Islas de la Bahía. En vista de que el día domingo esto que queda absoluto a nivel nacional, se retuvo el retorno. En comunicación con el gobernador político Dino Silvestre, me ha manifestado en lo personal que siempre se va a hacer este retorno a pesar que hay un primer caso de COVID-19 hacia Islas de la Bahía. Día y hora todavía no se sabe, pero que siempre se va a retornar a esta gente que está varada en tierra firme. Esto es lo que le podemos informar desde Roatán, Islas de la Bahía, para HCH, Televisión Digital, Rigoberto Torres. Gracias.